Dice, necesitamos preparar 250 ml de una disolución de ácido colorírdico 0,75 molares. Disponemos de un ácido comercial de 37% en riqueza. Y 1,18 gramos mililitros de densidad. Lo que me están preguntando normalmente es, yo tengo este, con su etiqueta pone 37%, 1,18 gramos mililitros. Y yo cojo un vasito, ese, un poquito de este aquí, y agua por el otro lado. Y lo que quiero es una disolución que sea, que tenga esta molaridad. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tengo que ser de cada uno? Lo puedo hacer por factores de conversión. Voy a calcular primero el número de moles que me hacen falta. ¿Vale? Si tengo 250 ml de una disolución de ácido colorírdico 0,75 molar, como la molaridad es el número de moles, partido el volumen en litro. Yo puedo decir que el número de moles que me hace falta es la molaridad por el volumen en litro. ¿Vale? La molaridad es 0,75. El volumen en litro es 0,25. Me hacen falta 0,18,75 moles de HCl. ¿Qué es lo que va a salir de aquí? Entonces, yo voy a tener aquí. 0,18,75 moles y luego le voy a esa agua. Está completa. ¿Vale? Sí, sí, espérate. Tengo los moles. ¿Ahora qué hago? ¿Saca la mano? Yo necesito... Esos moles de ácido colorírdico. Voy a calcular la masa. ¿Vale? Un mol... Y los HCl son 36,5 gramos. ¿Vale? De aquí saco la masa. ¿Vale? Una vez que tengo la masa. Esto es la masa de soluto. ¿Vale? Ahora voy a calcular, sabiendo la masa de soluto. La masa de la disolución completa. Y yo sé que... El 37%, quiere decir que 100 gramos de la disolución, esta... Tiene 37 gramos de ácido colorírico. Ese es el porcentaje en peso. De cada 100 gramos, 37 son de ácido colorírico. Con lo cual tengo la masa de la disolución. Y una vez que tengo la masa de la disolución, puedo sacar el volumen de la disolución. Porque me da la densidad. 1,18 gramos de disolución. Son... Son 1 mililitro. Ya está. Se van cancelando moles con moles, gramos con gramos. Eso son gramos de disolución. Me quedan mililitros, que es el volumen. Que es lo que me piden. Son... 15,68 mililitros de esta disolución. ¿Vale? Y también falta una cosa. Pues me dices, ¿cómo la prepararía? Pues cogería 15,68 mililitros de disolución. Comercial. Y les haría agua. ¿Cuánta agua? Pues hasta 250 mililitros. 250 menos 15,68. 234,32 mililitros de agua. Porque con esto se te queda esto nada más. Y luego lo tienes que rellenar. Ahora lo que estoy haciendo es... Tengo una disolución fuerte de ácido y le he hecho agua para rebajarla un poquito. ¿Vale? Tengo un poco de agua. Tengo menos 15,30. Pero ya no... Tengo miedo... Tengo... ¡Tengo... Tengo que... Tengo... Gracias.